Música Bien, siendo las 9.35 minutos del sábado 14 de septiembre de 2013, hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Y en el bloque anterior le hemos escuchado a licenciados profesores, en su exposición en la séptima jornada del encuentro, donde hace referencia a la hipótesis de la situación del estudio, del trabajo que se viene realizando a través de este convenio que realizamos con el gobierno de la provincia de Formosa, en el encuentro, en la ponencia que se realizara en el segundo. Esto fue una intensa jornada, como decía la colega, el día jueves, y en ese contexto también la contadora tuvo su ponencia. Así que si el señor operador así ya lo dispone, vamos a escuchar la parte de la ponencia de la contadora Ana María Ramírez Arce. La cultura de las 50 de los movimientos, un poquito atrás, que nosotros pudimos observar en nuestras inclusiones en el interior con un sello, es la desvinculación que hay entre el pequeño productor y la unidad educativa. Los hijos, aparte, los jóvenes, aparte, llenándose en teoría que no nos pueden mostrar al campo productivo, ni como relacionándose con los otros productores, con sus propias familias. Hay una desvinculación. Los planes, los programas de estudio no están hechos para que esta vinculación sea dada. Pero, a través de la propuesta del licenciado López, y de hacer un plan de estudio con base cooperativa, recuerden que nuestra ley de educación, la 26, 26, 26, artículo 90, es la de la obligatoriedad de la educación cooperativa. Es decir, que hay una manga legal que no está sujeta a la voluntad de los partidos y cumplimientos. Hay una ley que dice que hay que hacer educación cooperativa, a nivel igualdad, capacitación, no sé. Ya se basa en la ley de hoy en día, 16.523, donde declara de algo, en 23, lo que exigen los valores, la enseñanza, es decir, que es una de las cosas que nosotros descubrimos y vimos, que es que dilucen muchísimo la capacidad cooperativa, productiva del productor y de los niños, de los jóvenes, porque, ¿saben de la escuela? ¿Preparados para qué? ¿Para hacer mano de obra amaral? ¿Otra vez? Es por vos, o sea, si no se van al Estado a trabajar, fumar salarial, no tienen la mente a la diva. Por más que se haya dado el tema, toda la situación que se le haya dado, no la pierden. Deja los campos, abandona los campos, entonces, ¿de qué desarrollo de los campos podemos hablar? Si tenemos un abandono de los campos. Si no lo hablamos de incentivar a los jóvenes en el mercado productivo, y hablémoslo así, ¿por qué? Bueno, esa es la gran dificultad que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestra propuesta? Las cooperativas. Las cooperativas desde el ámbito de la educación, desde el ámbito de los pequeños productores. Esa es que la educación nos ha mudado entre empleo o cuatro jornadas, un proceso continuo. Llevarle a un adulto, o llevarle a un gozo, de un estadio de preparado para mano de obra, hacer empresarios, necesitan un labso. Un labso tiene que no un empresario del sistema de lucro, sino un empresario cooperativo. Bueno, esa fue nuestra propuesta y esa fue la necesidad que nosotros vimos. Nosotros que habíamos tenido el programa de educación y desarrollo cooperativo corporal en las aulas formoseñas. Diez años de vigilancia, con excelentes resultados. Bueno, eso después de la ley es que no es un efecto, pero a través de este tema volvemos a llevar a las aulas formoseñas. Con eso estaríamos cumpliendo ese rol fundamental. Y falta acá el estamento académico por excelencia que es la universidad. También quisimos creamos el proyecto universitario de efectiva vigencia. Entonces, encantamos. Ver lo educativo, los chicos de la secundaria, con la universidad y con el campo productivo. Y esa es la teorización que nosotros hoy traemos para compartir con ustedes. Así que bueno. Los que nos preguntan, fuera del ámbito académico, ¿de qué sirven las teorizaciones? ¿De qué sirven todos estos trabajos? El siguiente trabajo, seguramente, ¿de qué sirven? Es decir, la gente, la gente que no participa de estos eventos, se pregunta, ¿de qué sirven? Y es ahí donde nosotros explicamos que las teorizaciones son guías, guías para la acción, para el mejoramiento. Son herramientas conceptuales de las cuales se va a asuntir el pequeño brindón, el alumno, para eficientar su tarea. En suma, la teoría científica dota a todos los conocimientos de sustento, de soporte. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? En definitiva. Nosotros pretendemos que a través de la academia, los conocimientos antiguos, tengan visibilidad. Porque si no tienen visibilidad en la sociedad, no tienen arraigo. Es decir, la gente no se apropia de esos conocimientos y quedan incastorados. Por eso, entonces, es que nosotros le damos una vital importancia a estos eventos, a los eventos académicos, pero que no tienen que quedar acá, sino que tienen que bajar al pueblo, digamos, para la masa, y que se apropien y que entiendan desde su idioma lo que se trabaja en la academia, sea también trabajo científico. Es decir, la ciencia tiene que llegar al pueblo sin creerlo realmente el desarrollo local o desarrollo territorial, por lo que fuera. Gracias. Gracias. Nosotros, por razones, porque también tenemos un tren con el de un joven, un señor de la Universidad, tenemos que dejar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos empezar a este punto. Bueno, aquí escuchábamos ya la parte final de la exposición de ajustados 15 minutos, muy ajustados 15 minutos. Como ustedes comprenderán, un trabajo científico de esta magnitud es muy difícil exponer sucintamente en 15 minutos. sin embargo, la capacidad de síntesis del profesor licenciado, José López, yo era un gran pedagogo e investigador social reconocido por Riles, lo hizo, ¿verdad? Lo sustancial, lo esencial, él lo plasmó en su alocución. Señor Octavo Dana, ¿podemos ir a un corte y volvemos? Me hueles a merengue y a bolero, a caña y a café, me hueles a corrido y a charango, carnavalito y miel, me hueles a maracas y a guitarra, a gaucho solitario y a sabana, a piel morena y sal, me hueles a canela y a bananas. ¡Gracias!